Música Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso bendor Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó cuando en peligro reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Música Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece que templo el heroísmo viril Más que estrella la indómita y drama siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava otras tantas ser libres habrá Que si dono y artista eslucieron de un intruso señor al dester Las carreras velen campos fueron que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego en pear Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixqueya será destruida pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir Y es su estudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir Libertad que aún se yergue serena La victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra resuena Regolando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten Mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad A la clase que ya es hora de empezar nuestra labor Están haciendo las huyas Las abejas en la flor Bienvenida, profe Raisa Bienvenida, profe Carmen Bienvenidos niños y niñas y familia del grado preprimario Nosotras, como cada día, feliz y contenta de compartir con ustedes Una nueva aventura de aprendizaje a distancia Así es, profe Raisa Y como es a distancia Recuerden siempre lavarse muy bien las manos Y utilizar la mascarilla Así que si están listos Nosotras que estamos listas ¡Vamos a empezar! El momento llegó De ponerse a estudiar De aprender las cosas Que me hará sentir mejor Y voy a estudiar Y voy a contar Y con mi profe en clase Yo me voy a superarla La hora llegó Ya voy a estudiar Y con mis amiguitos Aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos, date prisa Que la clase va a empezar Aprendo la A Aprendo la B Aprendo muchas cosas Y qué chulo es aprender Y voy a crecer Y veré la mejor Porque me vengas a clase Jugaremos a aprender La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Que aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Que la clase va a empezar La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos, date prisa Que la clase va a empezar Vamos, niños Niñas Arriba, arriba A la clase Que ya es hora El momento llegó De ponerse a estudiar De aprender las cosas Que me hará sentir mejor Y voy a estudiar Y voy a contar Y con mi profe en clase Yo me voy a superarla La hora llegó Ya voy a estudiar Y con mis amiguitos Aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos, date prisa Que la clase va a empezar Aprendo la A Aprendo la B Aprendo muchas cosas Y qué chulo es aprender Y voy a crecer Y veré la mejor Porque me vengas a clase Jugaremos a aprender Ya llegó la hora de aprender Ya tengo mi mascota Ya tengo mi lapicito Y la lonchera que no falte Llena de huesitos ¡No! ¡No! Familia, hoy aprenderemos Sobre los objetos De distintos materiales Que están en nuestra casa Además, cantaremos Una linda canción Que ustedes ya se saben Yo tengo una casita Que es así Y así Que de la chimenea Sale humo así y así Además, vamos a describir Nuestra casa Su forma Su tamaño Partes de nuestra casa Y cómo están hechas Pero también les tenemos Una sorpresa Porque vamos a imaginar Que somos evanistas ¿Estás preparado? Porque vamos a empezar Lejitos, lejitos, lejitos Del COVID El coronavirus No lo dejemos entrar Lejitos, lejitos Lejitos Del COVID El coronavirus A mi casa no entrará El vino de lejos Y quiere quedarse No lo dejaremos Debe de marcharse Manténernos sanos Es mucho mejor Lavando mis manitas Siempre con agua y jabón Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Que siempre mascarilla Te debes de poner Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus A mi casa no entrará A lavarse las manos, niños ¡Vamos! Antes de merendar Siempre a lavar las manitas No intercambien sus mascarillas Las mascarillas Son de uso único Para ti Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus A mi casa no entrará Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Siempre mascarilla Te debe de poner Si nos protegemos Si nos protegemos El virus se va Y otra vez juntitos Vamos a jugar Quédate en casita No le abras la puerta Que se vaya lejos Y que jamas vuelva Y que jamas vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden Estar en casa No significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas Que viven de Lavarse las manitos A cada instante Niños y niñas Familias Continuamos con este hermoso proceso del saber Continuamos trabajando con el cuadernillo número 3 Página número 8 Actividad número 1 Objetos de distintos materiales que se encuentran en el aula Y en sus casas Para esta actividad vamos a necesitar los siguientes recursos Una lupa Hoja en blanco Y lápiz de colores Para nuestra segunda actividad Que es la actividad número 2 Describo mi casa Que se encuentra en la página número 8 y 9 De su cuadernillo número 3 Aquí aprenderemos una canción Donde menciona la forma que tiene una casa Y los recursos que vamos a utilizar para esta actividad Imágenes impresas Pero en la última actividad Que es la actividad número 3 Es la continuidad de la actividad número 1 Objetos de distintos materiales Aquí vamos a poner a volar nuestra imaginación Porque vamos a imaginar que somos evanistas Y vamos a construir un estante Para esta actividad vamos a necesitar los siguientes recursos Palitos de maderas Pegamento Hoja en blanco Tapitas Piedras Y lápices de colores Así que vayan rápido a buscar esos materiales Y manos a la obra Mi consejo del día De su directora Elvira El respeto es un valor Que significa que tenemos consideración con los demás Así como nos gusta que nos traten a nosotros Por ejemplo Hoy quiero invitarles a que respeten a los mayores Nuestros padres Nuestros abuelos Nuestros vecinos Son personas que nos quieren y nos cuidan mucho, mucho Una forma de respetarlos Es tratarlos bien Darles las gracias Pedir permiso Para conversar con ellos Y recuerden Siempre, siempre Un niño que muestra respeto a los mayores Es un niño que todos aman Hasta la próxima Papi, mami, niños, niñas Abuelo, abuela Toda la familia En el día de hoy Continuamos trabajando Con el cuadernillo número 3 Actividad número 1 Objetos de diferentes materiales Que se encuentra en la página número 8 De tu cuadernillo número 3 Profe Raisa ¿Qué te parece si cantamos una linda canción? Sí, me parece genial ¿Cuál vamos a cantar? Doña Semana ¿Te la sabes? Sí Y los niños también Pues iniciemos Doña Semana Tiene siete hijitos La mitad son blancas La mitad negrito Cuando ella lo llama Él contesta sí Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Al fin Que no hace nada Volcón bailarín 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 Ring Ring ¡Qué bien! Me gusta mucho esa canción de Los días de la semana Porque me lo recuerda Y en especial El sábado y el domingo Porque comparto mucho Con mi familia Niños y niñas Les invitamos A ponerse de pie Y a observar Por la ventana de tu casa Para ver Cómo está el clima En el día de hoy Estará lluvioso Estará lluvioso Estará soleado Estará nublado ¿Cómo estará el clima Por tu sector? Comenta esa pregunta Con el adulto Que está en casa Pero además ¿Qué día será hoy? ¿Qué día es hoy Niños y niñas? ¿Qué día será mañana? ¿Y qué día fue ayer? Comenta esas preguntas Con el adulto Que te acompaña Profe Raisa Oh Profe Raisa Ay perdón Profe Raisa ¿Pero qué tú estás haciendo Con esa lupa? Profe Raisa Cuéntame Ay Profe Carme Es que yo vi esa lupa Y se me ocurrió Buscar diferentes cosas Aquí en el aula Por ejemplo ¿De qué están hechos? ¿De qué material están hechos? Algunas partes de esta aula Y la lupa me permite ver Aún más de cerca Y me permite ver mejor Entonces Pude observar Que en esta aula Las ventanas Mírala aquí Profe Carmen Son hechas de metal De metal Profe Raisa De metal Como este metal Que tenemos aquí Profe Raisa Exactamente como es Pero también Profe Carmen Pude observar Que este estante Que se parece Al que tengo en mi casa Y al igual Que esta madera Esta mesa Perdón Y la puerta Están hechas de madera Wow Que interesante Profe Raisa Acabas de mencionar Diferentes objetos Pero además Diferentes materiales De lo que están elaborados Exactamente Esta se parece A la mesa Que está en mi casa Porque es así De forma rectangular Pero hay Diferentes formas Entonces Profe Raisa También mencionaste Que hay objetos Que están elaborados Con madera Como por ejemplo La puerta La puerta de mi casa También al igual Que aquí en el aula Están hechas De madera Muy bien Profe Raisa Niños y niñas Ahora vamos a dibujar Esos objetos Que la Profe Raisa Acaba de mencionar Conforme al material Que están elaborados Te explico Profe Raisa Cuéntanos Vamos a dibujar A dibujar Los objetos Que encontraste De madera Muy bien Y después Vamos a dibujar Los objetos Que encontraste De metal Ustedes lo recuerdan Si Estás lista Para esto Vamos a utilizar Una hoja de papel Y un marcador Voy a mover esto Por aquí Profe Recordando Que primero Voy a dibujar Profe Raisa Los objetos O partes De la casa Que encontraste Que están elaboradas De madera Voy a tomar La hoja Y voy a dibujar Voy a dibujar Profe Raisa En forma rectangular Una puerta Está muy bonita Esa puerta La puerta Dijiste Que pueden estar Elaboradas De madera Si Voy a dibujar También Profe Raisa La Mesa Que también Estaba elaborada De madera Y luego Profe Raisa Ya tengo La puerta Que era de madera Tengo La mesa Y que otros objetos Que otra parte De la casa Mencionaste Profe Raisa El estante Excelente El estante El estante Lo voy a hacer En forma rectangular Y le voy a hacer Divisiones Como Que parezca Al que tú Señalaste Está muy bonito Profe Carmen En tu dibujo Gracias Profe Raisa Entonces Ahí tenemos Tres objetos Que acabamos De mencionar Que están Elaborados Con Madera Vamos a contar A ver Cuántos objetos Son Vamos a contar Uno Dos Y tres Tres objetos Que están Elaborados De Madera Muy bien Profe Raisa Muy bien Entonces voy a escribir El número tres Al lado del dibujo Muy bien Excelente Otra vez Vamos a contar Profe Raisa ¿Me ayudan? Uno Dos Y tres Y este es el número Tres Encontramos entonces Tres partes De la casa Que están Elaboradas O tres objetos Que están Elaborados De Madera Ahora Profe Raisa Voy a dibujar Los objetos Que encontraste Que Eran Del material De metal De metal Y eran Vamos a ver O son La ventana La ventana La ventana Que la voy a hacer De forma rectangular Y le voy a trazar Líneas Para Simularla Con una ventana La ventana Y voy a dibujar Profe Raisa El techo El techo Que también Es de metal Que también Es de metal Muy bien Profe Raisa Porque está Elaborado Son zinc El techo Es Varias hojas De zinc Tiene el techo Entonces Estamos aquí Dibujando Mi techo Profe Raisa Qué bonito Está Y cuánto Habrán ahí Vamos a contar Cuántos Hay De metal Uno Dos Dos objetos Me permite Profe Carmen El metal Ok Dos objetos Que están Elaborados Con este material Que es Metal Y yo voy a escribir El número dos Al lado De los objetos Muy bien Vamos a mostrarle Otra vez Profe Raisa Uno Dos Y aquí está El número Dos Muy bien Mirando eso Que tú estás haciendo Profe Carmen Se me ocurre Que vamos a contar Si la Profe Carmen Dibujó Tres objetos De madera Tres objetos Hechos Con madera Uno Dos Y tres Vamos a utilizar Nuestra mano Para contar Aquí tenemos Uno Dos Y tres Tres objetos Hechos De madera Pero también Profe Carmen Dibujó Dos objetos Elaborados Con material Diferente Que es Metal Vamos a ver Si la Profe Carmen Dibujó Tres objetos De madera Y dos Objetos De metal ¿Cuánto hay en total? Vamos a ver Vamos a ver Profe Raisa Aquí tenemos tres Permíteme Déjame sostenerlo bien Aquí tenemos tres Cuatro Y cinco Cinco En total Pero de diferentes materiales Cinco Muy bien Profe Raisa Niños y niñas Les invitamos A buscar En su casa Con ayuda De un adulto Objetos Que sean Del material De madera O objetos Que estén Elaborados En el material De metal Lo van a dibujar Como puedan Y van a hacer El mismo procedimiento Que la Profe Raisa Y yo Acabamos de hacer Lo dibujan Como puedan Cuentan Cuántos objetos De madera Encontraron Y cuántos objetos De metal Encontraron Y le colocan El número Al lado Luego Le toman Una foto Se lo mandan A la maestra Del grado Y lo colocan En la caja De evidencia ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice Firulao Tienes que alimentarte bien ¡Ay, ya me dio hambre! Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que a mi mamita Me dio de desayunar ¡Canta! Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que es un rayo ¡Ay, ya me dio hambre! 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 A mi me encanta merendar Es un huecito ¡Ay, ya me dio hambre! Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que es un rayo ¡Ay, ya me dio hambre! ¡Ay, ya me dio hambre! A mí me encanta merendar Me encanta mi merendita ¡Mmm! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, sí, me gusta el vinerito Y sí, mucho ¡Ay! Pero nada, como un rico huesito ¡Ay! Y le podemos echar cachucía ¡Ay! ¡Ay! Y todos a merendar ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ay! Y lávense las manitas Antes de ir a merendar ¡Ay! 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 Descansen las manos Tomen un poquito de agua Porque ya regresamos ¡Ay! 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 Porque el aprendizaje no se detiene Ya estamos de vuelta para continuar con esta aventura Hola Niñas y niños ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están bien? Sí, yo sé que sí ¡Qué bueno que están todos bien en sus casas! Hola, Po ¿Cómo estás? Bien Un poco cansado ¿Por qué estás cansado? Porque mami estaba limpiando la casa hoy He hecho mucha agua por todas partes ¡Ay, sí! Y yo tenía que ayudar a colaborar en la casa ¿Sabes? Te voy a decir algo Te voy a confesar algo de mi casa Dime Mi mamá Cuando se limpia la casa Ella después que termina Se para en la puerta ¿Y qué hace? A admirar el trabajo que hizo ¡Ay! Mi mamá sabe lo mismo Se para en la puerta Y se pone a admirarme a mí haciendo el trabajo ¡Ay, sí! Pero es bueno colaborar con los padres en la casa Sí, a mí me gusta Yo colaboro mucho Sí Yo arreglo mi cama ¿Sabes qué? Eso significa Tú no arreglas tu cama Yo arreglo mi cama No digas que no Tú no arreglas Yo la arreglo Ni ponen los zapatos donde van ¿Pero por qué tú estás diciendo eso? Para bromear contigo No, porque después los amiguitos se lo creen Si, no El piñe es muy educado y muy organizado Sí Sí, mi cuarto Yo lo tengo que tener siempre arreglado Sí Porque si no mis padres me llaman la atención Sí Si ellos le llamaran la atención Él nos dejará todo revuelto Sí, no Pero es bueno Viste, viste Es bueno ayudar Siempre si le dicen Le creen para que uno haga tareas a diario en la casa Tú sabes que me gusta a mí hacer en mi casa Así ayudar mucho Sí Cuando hacen las compras Yo Cargar las funditas Sí, sí Sacar todos los alimentos Pero para ver lo que hay de trajeros ¿No? Exacto Como tú sabes Porque te conozco Te conozco Sí, pero a mí me gusta ayudar Sí, es bueno colaborar en la casa con tus padres Es importante Así amiguitos que tienen que tener pendiente siempre Darle una mano amiga a sus padres Eso hace muy bien Y nos enseña a nosotros Tener responsabilidad Lo dijiste dividido en sílabas Sí, lo dijiste Responsabilidad Sí Para que los amigos aprendan Sí Pero a mí me gusta ayudar a todos A la vecina también Yo la ayudé el otro día La vecina a mí es Yo tengo una vecina que tiene como 80 años Una señora mayor Se llama Doña Mamita Y Doña Mamita Estaba de compras Entonces venía con muchas fundas Y yo dije Doña Mamita Venga, le voy a ayudar Y ella Ay, gracias mi hijo Gracias Y yo la ayudé Y se puso muy contenta Y después me regaló una fruta Pero yo no lo hice por eso Yo lo hice porque ella me cae bien Y porque hay que ayudar a los más viejos Muy bien por ti Muy, muy Pero muy bien Pon de verdad Ay, gracias Pensé que me ibas a venir a hablar de tus vecinitas No, no Es de Doña Mamita que también es mi vecinita Sí, Doña Mamita Sí, es muy importante siempre ayudar a todo el mundo Todo con el que se pueda colaborar De tu comunidad Así que ya saben niños Para bien Tienen que hacerlo Sí A colaborar en la casa A colaborar en la comunidad Y ayudar Siempre es bueno ayudar El que da recibe Así mismo ¿Sabes una cosa? A mí se me olvidó botar la basura de la casa Ah, tiene que hacerlo Bájame esas dos funditas ahí de basura Tengo que ir a hacerlo Sí Me voy a ir ahora Pues ve Voy contigo Te voy a ayudar Sí, gracias Tú coge una y yo coge otra Está bien Bye bye amiguitos Adiós Hasta la próxima Chao pues Adiós Vamos ¿Y eso de chao pues? Chao, no sé Me gustó Chao pues Los venezolanos dicen chao Ah, pero ya El amiguito venezolano Y los italianos dicen chao Que es hola Ok, ok Viste, eso es internacional Querido diario Este año decidí tomar el toro por las astas Y terminar mi educación escolar Algunos desacuerdos con la autoridad Me hicieron abandonar los estudios antes de tiempo Pero ahora, de adulto famoso Estaba resintiendo la falta de conocimiento Tenía problemas con las matemáticas complejas Y las lecturas profundas Ah, ¿están seguros que esto es chistoso? Decidí volver al colegio No alcancé a estar una semana en clases Cuando comenzó la cuarentena Y también mi martirio escolar Vamos a revisar la unidad 107 Página 342 abajo Ejercicio 2000 del libro nuevo Si en la sala era difícil concentrarse En la casa es imposible Todo lo externo me parecía más interesante Atractivo y fácil Juan Carlos, estás puro perdiendo el tiempo Vamos a tener que hablar con tu apoderado Yo soy mi apoderado Ya tienes una enorme cantidad de tareas sin hacer Efectivamente Las tareas sin hacer se agolpaban en mi pantalla Y solo conseguían abrumarme Si sigues así, vas a perder el año Vas a perder el año Vas a perder el año Hasta que reaccioné ¡No! ¿Qué? Este puede ser un año distinto y difícil Pero no un año perdido ¿En serio? En estos días de guardar He aprendido a cocinar Mmm, que bien huele A tocar la guitarra Chica rica He hablado horas con mi querida mamá Es mi vida, mamá ¡Mi vida! Y hasta he visto películas en blanco y negro Ese era sin duda Un zombi espacial Cosas que antes no podía hacer Porque no tenía ni tiempo Ni espacio Ni concentración Y que creí Que ya no me interesaban ¡Ah! En cambio yo me paso el día Persiguiendo alumnos indisciplinados Como tú Para solucionar Mi problema escolar online Le pedí un consejo a Corchetis La primera del curso Al principio fue lo peor Anotaba todo Y preguntaba como loca por el chat Pero nadie me respondía Más encima mi hermano me molestaba Y ocupaba el computador Estaba desesperada ¿Y qué hiciste? Descubrí que la casa no es el colegio Y que no puedo exigirme Ni exigir lo mismo que antes A mí me encanta aprender No hacer todas las tareas por obligación Qué interesante Incluso tuve tiempo para escribir La segunda parte de Son Pololos Se llama Ex Pololos ¿Y qué hago yo? Un alumno no tan concentrado Hazte un horario Busca un espacio tranquilo Avanza a tu propio ritmo Y asocia las tareas a cosas domésticas Si vas más lento que el resto O no entiendes algo Explícaselo a los profes Muchas gracias Corchetis Podoque ¿Quieres escuchar Ex Pololos? Más adelante Debo irme a aprender Señor apoderado Quería contarles que su pupilo Juan Carlos Podoque Ha manifestado un cambio ejemplar ¡Qué alegría! Lo felicitaré Y le daré unos días libres ¡No seas fresco payaso! Oh, está bien Este es un año distinto y más difícil Preocúpate de quienes la están pasando mal Y ve cómo los puedes ayudar Si tú la estás pasando mal Pide ayuda No te exijas demasiado Ni tampoco te rindas tan fácil Despierta ya llegó la mañana Salgamos a encontrar el sol Familia, niños y niñas ¿Están listos? Porque nosotras estamos listas Busquen su cuadernillo número 3 Porque vamos a hacer una actividad muy interesante Que se encuentra en la página 8 y 9 Actividad 2 Que se llama Describo mi casa Profe Carmen Dime, Profe Raiza Recuerda la canción de mi casita Hemos cantado varias canciones de mi casita ¿Cuál específicamente, Profe Raiza? La que dice Yo tengo una casita que es así Y así ¿La recuerdas? Claro que sí Y ustedes, niños y niñas ¿La recuerdan? Sí Hicimos varias formas de casa Varios tamaños Hicimos pequeña Mediana Y grande ¿Qué tal si nos acompañan a cantar y a bailar esta canción? Vamos Vamos Párense Con ánimo Con alegría A la cuenta de tres Iniciamos Uno Dos Y tres Yo tengo una casita que es así Y así Y así Que por la chimenea sale el humo Así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así Grande Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así Proferrazo Me encanta Qué linda canción A mí me gusta mucho Porque esta canción me la enseñaron en la escuela hace un tiempo Y a mí me encanta porque menciona cómo es la casa y cuáles formas tiene Es muy linda realmente la canción Y hablando de eso no sé si recuerda que el otro día te mencionaba cómo era mi casa Entonces vamos a hablar un poquito acerca de eso Mi casa tiene una forma muy peculiar en el techo Tiene dos tipos de techo Está dividido verdad mi casa a la mitad Miren aquí a la mitad La mitad que va hacia la habitación Él tiene un techo plano O sea que está hecho de cemento Y la mitad de la sala hacia el balcón Tiene un techo como este En forma de triángulo pero hecha de madera Tiene dos habitaciones Un baño Tiene una cocina Tiene una sala Pero también tiene un balcón Pero no tiene No tiene jardín ¿Sabes por qué no tiene jardín? Porque yo vivo en un segundo nivel Entonces también Profe Carmen Las paredes de mi casa están hechas de blog ¿Y la tuya cómo es Profe Carmen? Profe Raisa mi casa tiene dos habitaciones ¿Igual que la mía? Sí igual que la tuya Tiene un baño Tiene la sala El comedor Tiene un balcón Profe Raisa Está elaborada con zinc Las paredes son construidas con blog Y el piso está elaborado de cerámica Ay Profe Raisa Y hablando de cerámica ¿Sabías que el mío también tiene cerámica? No, no sabía Profe Raisa Y las ventanas están mezcladas Las del frente de la casa Próximo al balcón Son elaboradas en cristal Pero las de nuestra habitación Las de la habitación mía Y los demás miembros de la casa Están elaboradas de metal Profe Raisa Hablando de ventanas Las ventanas de mi casa Están todas hechas de cristal ¡Guau! ¡Qué bien! Cuánto parecido Tiene tu casa Con la casa Que yo tengo Niños y niñas Ustedes han observado De qué material Están elaboradas sus casas Observe muy bien Qué forma tiene Cuáles son sus partes De qué material está construido Su respuesta Convérsela con el adulto Que le acompaña ¿Recuerdan las palabras Que hemos estado utilizando En las clases anteriores? ¿Qué tal si juntos Profe Raisa Vamos a recordar Cada una de esas palabras? Muy buena idea Una de las palabras Que hemos utilizado En las clases anteriores Profe Raisa Es La palabra Cinco Cinco El techo Está elaborado De cinto Pero también Están elaborados De cemento O de madera Muy bien Profe Raisa Gracias Y de cana Hay muchos materiales Con lo cual Podemos techar Una vivienda Otra es La palabra Block Block La siguiente es Madera Madera Otra de las palabras Que hemos utilizado Durante las clases anteriores Profe Raisa Es La palabra Cocina Cocina Que es una de las partes De la casa Que acabamos de mencionar Si Tienes razón Y esta La conocen Niños y niñas Observen bien Esta la hemos Trabajado mucho ¿Cómo se llama Esa parte de la casa? Sala Muy bien Sala Esta sí que yo la conocen Muy bien Y esta me gusta mucho Porque aquí yo puedo descansar Y dormir feliz Y es Habitación Habitación Y la última Profe Raisa Es El prisma Rectangular Prisma Rectangular ¿Recuerdan? Este cuerpo Geométrico Donde la Profe Raisa Construyó con Un prisma Rectangular Una casa Y utilizando Un prisma Triangular Y yo construí Un hermoso Edificio ¿Recuerdan También Las actividades Anteriores Donde Buscábamos En la casa Objetos que tenían Formas De prisma Rectangular Como la nevera Muy bien Profe Raisa ¿Tú lo recuerdas? Lo recuerdo perfectamente Muy bien Entonces Niños y niñas Observen muy bien Cada una de las imágenes Que la Profe Carmen Le mostró ¿Qué van a hacer? Van a observar Su hogar ¿Cómo es? ¿Qué forma tiene? ¿Cuáles son sus partes? ¿Cómo es el techo? ¿Cómo son las ventanas? ¿Las puertas? Y van a realizar Un dibujo Y le van a colocar El nombre Como puedan De cada una De esas partes Por ejemplo Si van a dibujar La sala Deben colocarle La palabra Sala Eso es Como ustedes puedan Van a colocar Su nombre En la hoja Como puedan también Y lo van a guardar En su caja de evidencia Para que luego Se lo muestren A la maestra del grado Niños y niñas Levántense de sus asientos Tomen un pequeño descanso Porque volvemos en breve ¡Gracias! 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 ¿Ya se estiraron? ¿Ya tomaron agua? Pues vamos a continuar Con esta gran aventura De aprendizaje Hola niños Hoy vamos a hablar De otra cosa muy interesante Hoy vamos a aprender ¿Qué son los sentidos? Sí Los sentidos Son cosas que tenemos Todos los seres vivos Y que sirven para muchas cosas Vamos a empezar Por ejemplo Uno de los sentidos Es la vista La vista La vista Sí Lo que vemos con los ojitos Nosotros tenemos Ojitos Dos Bueno Y bueno ¿El oído? ¿El oído? ¿Lo de las orejas? Sí, todos tenemos orejas. Y gracias a las orejas, pues, escuchamos cosas. Y gracias a las orejas podemos percibir sonidos, palabras, ladridos. Sí, el oído es muy importante porque por ahí nos comunicamos. Así que ya sabemos que tenemos vista y oído. Otro de los sentidos es el gusto. ¡Ay, ese sí que me gusta a mí! ¡Ay, el gusto! ¡Claro! En la boca tenemos papilas que hacen que nosotros sintamos a qué sabe cada cosa. Y sí, cuando comemos un mono de guandules, no sabe a mono de guandules. Cuando comemos un guineíto, no sabe a guineíto. Y eso es porque tenemos gusto. Ese es otro de los sentidos. Sí, pero también tenemos tacto. ¡Ay, el tacto! Sí, eso es lo que hacemos con la manita. En las manos, en mis patitas, tenemos tacto. Sabemos cuando una cosa es suave, cuando una cosa es rugosa, cuando tiene algo encima o cuando es lisa, el tacto sirve para eso. El tacto es otro de nuestros sentidos. La vista, el oído, el gusto, el tacto y... ¡Ah! El olfato. Sí, todos podemos oler. Por eso distinguimos diferentes olores. Cuando mami está cocinando, tú sabes lo que está cocinando, porque en toda la casa huele a esa comida. Y tú sabes, hoy mami está cocinando... ¡Pollo! Porque toda la casa huele a pollo. Y tú lo sabes por el sentido del olfato. Así que ya lo saben, hoy hemos aprendido muchas cosas de los sentidos, que son vista, oído, gusto, tacto y olfato. Son todos muy importantes. Hablen con papi y con mami y prueben a jugar con los sentidos. Jueguen a ver cosas, a oler cosas, a oír cosas. Jueguen a tocar para sentir el tacto y coman cosas distintas. Díganle a papi y a mami que les den chocolate, para que sepan el gusto que tiene el chocolate. ¡Ja, ja, ja! Bueno, niños, ¡hasta la próxima! ¡Chau! ¡Bruf! 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 Niños y niñas, familia, continuamos trabajando con el cuadernillo número 3, la actividad número 2, objetos de distintos materiales, que se encuentran en la páginas 9 y 10 de tu cuadernillo. Y hablando de construir, Profe Carmen, vamos a cantar una canción. Una canción, Profe Raisa. Es una canción nueva que me gusta mucho. Nueva. Escuchen, escuchen, niños y niñas. Escucha, Profe Carmen. A construir, a construir, a construir, a construir, como el evanista, vamos a construir. A construir, Profe Raisa. A construir, a construir, a construir, como el evanista, vamos a construir. A construir, a construir, a construir, como el evanista, vamos a construir. Vamos a la cuenta de tres. Niños y niñas, acompáñennos a cantar esta canción. Una, dos y tres. A construir, a construir, a construir. Como el evanista vamos a construir. ¿Te gustó? Sí. Niños y niñas, estamos aprendiendo una canción nueva, así que pronto nos las vamos a aprender. Vamos a hacer ahora mismo una actividad muy divertida y muy interesante. Vamos a imaginar que somos evanistas y vamos a construir un estante de palitos de madera para la casa de juguete. Profesor Raisa, ¿y qué vamos a utilizar para construir ese estante para la casita de juguete? Muy buena pregunta. Aquí tengo algunos palitos de trajes. Entonces vamos a ver la cantidad porque yo lo cogí y no me di cuenta qué cantidad había. Ok. ¿Me ayudan a contar, niños y niñas? ¡Sí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¡Wow! Tenemos siete en total. Si te fijas, hay de diferentes tamaños, de dos formas diferentes. Uno más cortos y uno más largo. Entonces, vamos a contar estos. A ver cuánto hay. Uno, dos, tres y cuatro. Hay cuatro palitos más cortos. Uno, dos y tres. Y hay tres palitos más largos. Entonces, yo voy a utilizar los cortos. ¡Wow, profe Raisa! Y voy a poner esto por aquí. ¡Qué interesante está todo esto! Es súper fácil, profe Carmen. Lo segundo es, niños y niñas, una hoja en blanco y vamos a pegar. Profe Carmen, mira qué fácil, niños y niñas. Observen con qué facilidad lo vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a pegar el pegamento en uno de los palitos. Y lo vamos a pegar en la hoja de forma horizontal. ¡Interesante! Observen bien, niños y niñas, para no perdernos el proceso. Agarramos el segundo palito, le ponemos pegamento y lo colocamos del mismo modo, de forma horizontal. Vamos con el tercer palito, colocamos pegamento y este lo vamos a pegar a un extremo, pero de forma vertical. Profe Raisa, ¿yo te puedo ayudar a colocar pegamento? Claro que sí, por favor. Y vamos con el tercer palito, que lo vamos a pegar en el otro extremo, de forma vertical también. Muy bien, profe Raisa. Entonces, ¿ya está listo? Mira qué fácil. Aquí tenemos el estante realizado. Tienen que dejarlo secar un poquito. ¡Qué lindo está este estante! Bonito, fácil y rápido de hacer. Niños y niñas, ¿recuerdan cuántos palitos de madera utilizamos? Yo sé, profe Raisa. ¿Cuántos? Tú tenías siete palitos en la mesa, pero utilizaste para hacer el estante cuatro palitos. Vamos a comprobar nuevamente. Vamos a ver. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien, cuatro palitos. ¿Y cuántos no quedaron? Profe Raisa, ¿yo recuerdo cuánto quedaron? Vamos a verificar. Yo te puedo decir cuánto eran. ¿Cuánto? Yo recuerdo que eran tres palitos. Muy bien, vamos a verificar. Uno, dos y tres. Muy bien. Profe Raisa, ¿y por qué fue que tú no utilizaste estos palitos? Porque estos son más largos y también no están completos. Oh, qué interesante. Niños y niñas, ahora les invitamos a dibujar en una hoja los palitos que la profe Raisa no utilizó. Colocarle el número al lado después que lo cuentes. ¿Recuerda? Uno, dos y tres. Cuando termines de contar, escríbele el número al lado. Pero algo muy importante, cuando termines de contar y le escribas el número al lado, entonces debes escribir tu nombre, tomarle una fotografía, mandársela a la maestra del grado y además colocarlo en la caja de evidencia. Hola, Nico. Hola, Lunga. ¿Cómo estás? Súper, súper, súper bien. ¿Cómo te fue en tu día? Muy, muy, muy bien. ¿Y adivinas por qué? ¿Adivino? No, no adivino. ¿Qué pasó? Porque yo sé de las palabras que son positivas y que te ayudan a ser más seguro de ti mismo. Sí, cuéntame de eso, Nico. Mira, cuando te dicen, oye, tú lo puedes hacer, es una palabra que es positiva porque te están diciendo que tú puedes, tú puedes. No te pongas de que no, yo no puedo, yo no puedo. Así como yo pude organizar mi mochila y aprenderme los colores, ahora yo estoy positivo. Ah, sí, Nico. Eso está muy bien, mi mami. Siempre me dice que uno puede, que uno no puede decirse uno mismo que no puede porque después uno se cree eso y no lo hace y uno sí puede. Exactamente. Mira, yo no podía alcanzar los otros días la cancha de por allá de mi casa y salté, salté, salté y pude. Ah, porque tú creíste en ti. Sí, pero adivina cómo yo pude. ¿Cómo? Sí, mi hermanito me ayudó. Ajá, bueno, pero pudiste. Lo importante es tú no dejar de hacer las cosas porque creas que tú no sirves para ellas o que tú no eres capaz. Siempre uno puede tratar de hacer las cosas. Uno no puede nunca decir que uno no sirve para algo o que uno no es bueno en algo. Porque hay personas que son muy hábiles. ¿Hábiles? ¿Hábiles? ¿Qué es eso, Lugo? Ajá, entonces digo, yo soy Nico, Nico con K. Y la palabra positiva me dan seguridad. Y te dan más. Exacto. Y cuando tú veas una persona triste, también tú puedes ayudarla diciéndole palabras positivas. Bueno, le digo una palabra positiva. Tenga un bizcocho. Bueno, y también le puedes decir todo va a pasar. Todo va a estar mejor. Tú puedes hacerlo. Puedes pensar mejor las cosas. Tú eres bueno en eso. Esas son palabras positivas que ayudan a las personas. A crecer y a sentirse seguros. Sí, y a saber que pueden. Exacto. Tú puedes, yo puedo. Tú puedes y yo puedo, puedo, puedo. Así mismo, Nico. Siempre utilizar palabras positivas que ayuden al otro a crecer. Así. ¡Yuhuu! ¡Hasta la próxima! Adiós, amigos. Los quiero mucho. Y yo también. Estas actividades han sido maravillosas. Hemos aprendido muchas cosas. Pero llegó el momento de recordar y de guardar todos los materiales que hemos estado utilizando durante todas las actividades. Y hablando de recordar, profe Raisa, niños y niñas, ¿ustedes recuerdan mi casa de colores donde vimos las fotos de Samaná? ¿Lo recuerdan? Yo sé que sí. Y también mi casa de colores, una obra de arte. Comenta con el adulto que esté en casa y practica cada una de esas actividades. Recuerda ponerle tu nombre a cada uno de estos trabajos tan hermosos que ustedes hacen. Guardarlo en la caja de evidencia para que luego se lo muestren a su maestra del grado. ¡Qué bonito, profe Carmen, ha sido compartir todas estas actividades con los niños y las niñas y toda la familia! ¿Qué te pasa, profe Carmen? Es que llegó la hora de despedirnos, profe Raisa, y yo estoy muy triste. Sí, profe Carmen, debemos de despedirnos porque los niños necesitan descansar. Pero, si ellos van a descansar, ¿yo voy a estar muy triste porque ellos no van a estar con nosotros? Claro que sí. Ellos están en sintonía a través de las redes sociales YouTube, donde pueden encontrar todos los programas. Y ellos van a estar otra vez con nosotros y nos van a buscar, profe Raisa. ¡Claro que sí! Pues entonces, si es así, niños, recuerden siempre lavarte las manos, ponerte la mascarilla y oír todos los consejos que mami y papi les dan. Sean puntuales, ¡nos vemos pronto! ¡Hasta la mañana! Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar y todos nos divertimos, pero mañana habrá más. Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar y todos nos divertimos, pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender, mañana nos vamos a divertir, mañana habrá más cuentos que escuchar, mañana habrá más formas de vivir, mañana habrá más cosas que aprender. Y todos juntos vamos a aprender, mañana nos vamos a aprender, mañana nos vamos a divertir, mañana habrá más cuantos que escuchar, mañana habrá más formas de reír. Mañana nos vamos a divertir, mañana nos vamos a divertir, mañana nos vamos a divertir, mañana nos vamos a divertir. Mañana nos volvemos a encontrar, y todos juntos vamos a aprender, porque el día de hoy, llevo a sufrir, pero mañana hay más. Mañana hay más. Mañana hay más. Mañana nos vamos a divertir, 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 mañana habrá más cuentos que escuchar, mañana habrá más cosas de reír. Mañana, 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 Gracias.